FUNCION SERÉ GOGETA ¿Qué hay Hunters? Espero que estén muy bien Aquí Maverick con una nueva Unboxing Lo sé chicos Lo sé, lo sé, ya lo sé Muchos de ustedes me han comentado Maverick analiza las Figuras estándar, Maverick Cómprate las Figuras estándar Y yo siempre les decía NO Tuve una mala experiencia con un Model Kit Y yo siempre, cada vez que Me hacían ese tipo de comentarios Mi respuesta era YO POR AHÍ NO PASO Y pues Casi 10 años Después de haber comprado un Model Kit Estoy frente a otro Y pues debo decir que Este llegó también Gracias a mi buen amigo Ansu Quien compró Este Model Kit de Zey Para la serie de Dragon Ball Super La Resurrección de Zey Y me lo he enviado Así que pues Tenemos que revisarlo Y espero que Esta figura Cambie mi opinión Sobre los Model Kit Porque realmente Estoy echando el ojo a otra Y que no es de Dragon Ball Bueno Habiendo destapado la caja Pues nos encontramos Con las diversas pianillas Que conforman este Model Kit Aquí hay dos Creo que son los pies Y parte del cuello Esta que Es el pedestal Aquí están Las alas Parte de las piernas Aquí está la parte De los músculos Se ve muy bien Y obviamente Viene con Este pequeño manual Que nos dice Cómo separar Las piezas De aquí Pues aquí también está El manual Que está completamente En japonés Pero por lo menos Viene con dibujitos Para que podamos Armar Viene con dibujitos Para que podamos Armar Este Zey Sin ningún problema Así que Y ya tenemos Al Zey Figurized Standard Finalmente Armado Si pudieron ver El directo Saben que me tardé Aproximadamente Unas 3 horas En armar Este Model Kit Y la verdad Fue Fue muy agradable Fue muy divertido Volver a armar Un kit Un Model Kit Después de 10 años Y debo decir Que Estoy bastante conforme La verdad No me ha decepcionado Hasta el momento Creo que solamente Hay unos Cuantos detallitos Que he encontrado Pero la verdad No es algo Que me afecte Realmente Algo que Diga Estoy usando la figura Y pum Se me va a romper No Eso si Hay que tener Mucha atención Cuando se está armando Porque cuando yo Estaba haciendo Pues en esta parte Del brazo En la parte interior Del codo Ya me estaba equivocando Estaba invirtiendo La pieza Y al momento De querer insertar Las partes De aquí Del antebrazo Del brazo No querían Embonar Y ya me estaba Despreocupando Un poco Ya se estaba Debritando Un poco El piástico Y pues Ese es otro Punto importante El piástico De los figuras Estándar Se siente un poco Más Fragil Un poco más Viviano Que de un Dragon Stars O un Ace H Figuras Y es por eso Que hay que tener Mucho cuidado Yo digo Que si se llega A caer De una Distancia considerable No sé Un metro O quizás Dos metros Pues es Inevitable Inevitable Que se vaya A romper Además Podemos ver Que no No se armó Muy bien Que digamos Hay unas partes Que se desprenden Pero la verdad No es tanto problema Vamos a verlo Más de cerca Para que puedan Apreciar Estos detalles Que tiene la figura Porque la verdad Son muy buenos Empecemos Empecemos por la cabeza Y podemos ver Que a diferencia De muchas otras Figuras Pues se tiene Un rostro base Que está Completamente sonriendo Vemos los detalles Aquí de su mejilla De sus labios Como tiene Una sonrisa Bastante increíble También los detalles De la pintura De color Pues están Muy bien Aplicados A diferencia De Ace Edge Figuras Que está Un poco Más atrás Está muy bien También Las partes Que corresponden A sus Oídos Están muy bien Detallados Miren Estas líneas Todas Estas piezas Son individuales Y obviamente Lo que llama Más atención Son las manchas De su De su cresta De su cabeza Pues no solamente Están pintadas Pues están Esculpidas Aparte Y obviamente Se inserta Este plástico De color verde Encima Para que Luzcan Esas manchas Como les puedo enseñar Aquí en esta parte Rápidamente De la pierna Así vienen Las partes De molde Y simplemente Encima De otra parte Verde Y así Quedan las manchas La verdad Quedan Muy llamativas Bastante bien El color Para mi Es un tono mate Muy bueno La verdad Está muy bien El color de ser No encuentro Muchas quejas Los ojos Creo que se ven Un poco extraños Porque son un par De pivotes No sé si Se ven un poco Dañados Pues la verdad Eso si me llamó Un poco la atención De que Los ojos Son un par De pivotes Que se metían Por atrás Pero por lo menos No son stickers Porque cuando Armé Mi Goku NG Figurize Pues para tener Los ojos Y las cejas Tenías que poner Stickers Y eso no me gustó Porque con el tiempo Se cae Toda esa Toda esa cosa De stickers Se despega Y eso fue Lo que no me gustó Pasando al torso Pues podemos ver Que está Muy bien detallado Este ser Está muy Mamadísimo Miren estos Pectorales Estas piezas Obviamente Armadas No se nota Tanto La separación Está muy bien Igual Aquí Las partes De verde El torso Las sombras De ser También muy bien Aquí podemos ver Un poquito Que el plástico Como que se quiere Separar Pero la verdad No es algo Que afecte tanto Aquí está Los codos Miren Estas si son Poquitas rebabas Que van quedando Se van Es un poquito Difícil quitarlo todo Pero así Lo tenía que armar Porque imagínense Tener que separar Todas las piezas Para poder quitar Las rebabas Y después No sabes Cuál es cuál Y ahí estaría La complicación Por eso Lo recomendable Es ir cortando Las piezas Conforme vas Armando la pieza La figura Aquí La parte interior De la cintura Pues también Se ve muy bien La verdad El otro brazo Igualmente De detallado No está Nada mal La parte De las alas Pues también Está muy bien Miren esto Aquí Entra parte morada Estas son piezas Individuales Aquí la parte De arriba del cuello También tiene Sus detalles La articulación De mariposa Que tiene Pues también Se la pone De tono morado Para que sea Extensión De su piel Y de su cuerpo Y está muy bien La parte de abajo Pues podemos checar El aguijón De Sey Este no es tan grande Como en otras figuras Pero la verdad Está Está muy bien No se nota No se nota nada mal Siento que está Muy bien construido Muy bien diseñado Este Sey De figuras Estándar Aquí podemos ver La parte De los calzoncillos También está Muy bien La parte Morada De la entrepierna O de los muslos Aquí Las piernas Pues están Muy mamadísimas También me gusta Mucho el diseño Se ven Muy bien Las rodillas Y las botas Que es así Que es la parte Más hueca Porque solamente Son estas dos piezas Dentro no hay nada Simplemente Embona con la rodilla Y embona con el pie Eso es lo que Causaría un poco Que la figura Este un poco Liviana Pero la verdad No causa Tanto Tanta molestia Y Pues una parte También muy Muy bien detallada Son los pies Miren esto Y las oedas Pues las oedas No tienen mucho detalle Pero también Venían en una pieza Aparte Para armar Y quedó Muy bien La verdad Creo que Solo hay un pequeño detalle Es que La uña No está pintada Eso debía ser pintado Aparte Por uno mismo Todavía no lo he hecho Porque no sabía Con qué Ese es un problema Que tuve Con mi anterior Model kit De Goku En G-Figures Que tenía unos colores Muy planos Tenía unos colores Muy planos Faltaba vida Y el manual Te decía Que para lograr Una mejor consistencia De colores Pues habría que Customizar La figura Y yo no tengo Habilidades Para hacer eso Y cuando lo intenté hacer Pues Eché a perder La figura La verdad Fue un desastre Total Pero por lo menos Con este serie Tiene buenos toques De pintura Aunque Manuel También te da Unos consejos Para retocar La figura Yo siento Que no es necesario Pues los colores De serie Están muy bien No necesitas Mayor detalle De pintura Que el que ya tiene A menos que seas Muy exigente Y si tienes Pues habilidad De pintura Pues adelante Puedes customizar Tu figura Así que vamos A ver Los accesorios Que tiene Este ser En cuanto a Manos intercambiables Se tiene Un par de puños Que por cierto Se pueden zafar Muy fácilmente Si presionas El puño Un poco Es un detallito En contra Que tal Si estás Posando la figura Y accidentalmente Se te van a caer Las manos Eso si Es el único Detalle En contra Que tengo de ser Pero ya Intercambiando Las manos Pues tiene Unas manos Semi cerradas Perfectas Para hacer El pose De Kamehameha Al igual Que Los puños Estas No tienen Pintura En las uñas Siento que Eso es algo Un trabajo Que debemos hacer Nosotros aparte No tengo idea Con que lo voy a hacer Pero voy a tratar De hacerlo Para hacer Que esta figura Se vea Aún mejor En cuanto Expresiones Intercambiables Se tiene dos Esta base En la que tiene Una sonrisa Bastante increíble Podemos zafar Un poco La cabeza Para poder retirar El rostro De esta forma Y colocar El siguiente De esta forma Y volvemos A poner la cabeza Y así tenemos Este rostro De igual Está Gritando Para hacer Algunas poses De combate Parece que Este ser Está bastante Confiado De su poder Y simplemente Un detalle Que Mencioné En el directo Es que La lengua Viene en blanco Porque aquí Se debe colocar Un sticker El cual No he colocado Porque no tengo Unas pequeñas pinzas Para poder Asistirme de ello Porque es una pieza Muy muy pequeña Y la verdad Para tomar El sticker Con el dedo Pues se me Termina pegando En la mano En el dedo Y se echa a perder Así que cuando Consigan unas pequeñas pinzas Se lo voy a poner Este es el único detalle Uno de los efectos De poder Que nos ofrece Este figure Estándar De C Pues este pequeño Efecto De Kamehameha Podemos ver Que es muy sencillo También es muy pequeño Tiene sus estrellas Ahí La pieza La pieza Fue armada A partir De pues Tres piezas Más Y al haber hecho Pues eso Pues tenemos Este pequeño Efectito Para poder Colocar En las manos La verdad Es muy divertido Este efecto El otro efecto Que contiene Pues es este De un Kamehameha Lanzándose La verdad Es muy pequeño Siento que No tiene mucho detalle Pero El chiste Ahí está Podés Exigir Acer Lanzando Este ataque La verdad Es muy divertido Son dos Siempre piezas Siento que El plástico De este Si es un poco Delicado Si lo dejas caer Igual se puede partir Incluso Creo que se puede Ondular un poco Y es recomendable Tener mucho cuidado Pues hablando Del efecto De poder Seig Viene con Esta pequeña Base Armable Que puede Tener diversos niveles Para poder posar El efecto De Kamehameha O posar Al mismo Seig Eso si Debo decir Que es muy pequeño Aún así Podemos Colocar fácilmente El efecto De poder Justamente Aquí Y obviamente Puede tener Un ligero Movimiento Gracias a la base Obviamente Pues esto También nos sirve Para poder Posar Acer Simplemente Debemos Colocar Esta pequeña Pieza Adicional En la parte Trasera De Cere Para eso Pues primero Debemos Quitar Esta pequeña Pieza Que está Tapando El tercero Con un poco De uña Que se la quitamos Y colocamos Esta pieza Adicional Para poder Montar La base De exhibición Ahí está La se la colocamos Y así Y así ya podemos Colocar La base En C Y así Ya podemos Posar Arandaroide C En esta base Y así podemos Tener Arandaroide C Posado En esta base El punto El punto en contra Que le encuentro Es que Es muy pequeña Si queremos Hacer Poses Un poco Más Aventuradas Pues Nos puede Ganar El peso Ahorita Pues creo Que a superficie Me está Ayudando Y Miren Por ejemplo Es para hacer Una pose Así como Que se está Lanzando Pues El peso Nos gana Necesitaríamos Una base Un poco Más grande Para que Eso no pase Es el único Punto En contra Que le encuentro A esta base Simplemente Para posarlo De pie Volando Pues Va a estar Muy bien Para hacer Una pose Un poco Más arriesgada Pues Ahí vamos A tener Dificultades Con el peso De la pieza Aunque no Pesa mucho Pero Que a base Sea tan pequeña Pues Es lo que Juega En contra Llegó El momento De ver Las articulaciones Que posee Este Model Kit De Seif Figurage Standard Y Debo Decir Que Incluso Ya Después De Haber Armado Todas Estas Piezas Tiene Muy buenas Articulaciones Felicito Enormemente Al equipo De diseñadores De Bandai Pues Pueden ver Que mueve La cabeza Hacia abajo Muy bien Hacia arriba Nada mal La verdad Es aceptable Para lo que sé Se mueve La cabeza De lado a lado Gira En 360 grados Tiene Un ligero Apoyo En el cuello Más Cuando se mueve La cabeza Hacia abajo La verdad Está muy bien Pasando A los brazos Pues Sube El brazo Hasta este punto Muy bien Puede girarlo En 360 grados Sin ningún problema Tiene una ligera Articulación Aquí En su Hombrera Tiene Rotación De 360 grados En el bíceps Tiene Doble punto De articulación En los codos Y tiene Una articulación De bola En la muñeca La cual puede Bajar Subir Y como les dije Zafarse muy fácilmente Pues Del otro lado Ah Lo olvidaba También Zay posee Una articulación De mariposa Muy buena Eso sí No debemos Proceder demasiado La pieza Porque podemos Zafar Tanto la articulación De mariposa O El brazo De la articulación De mariposa Pues Pasamos al torso Y puedo decir Que Zay también Tiene muy buenos Movimientos Pues se flexiona Hasta este punto Muy bien Hacia arriba Pues Nada Porque El aguijón Se le impide Aún así Se puede mover De lado a lado Muy bien Y puede girar En 360 grados Pasando a las piernas Siento que están Un poquito limitadas Pero eso es Por el propio molde Puede ser Abrir de piernas Simplemente Hasta este punto Si trato de esforzarlo más Pues ahí están viendo Que el plástico Se puede separar Aún así Puede patear Hasta este punto Muy bien Tiene ligera Rotación En los muslos Nada mal Tiene Doble punto De articulación En la rodilla Muy buenos Y finalmente El pie Puede moverse Hacia arriba Hacia abajo Puede girar Bien Tiene articulación Aquí del tobillo Y puede girar De grado a grado Un poco La verdad Siento que La articulación De figures Estándar Es muy buena No podría esperar Nada Mejor De un Model kit Digamos De esta generación Porque cuando Armé Mi Goku NG Figurized Pues si Estaba muy bien Articulado Pero la verdad Que muchas piezas Se zapaban Las piernas Los brazos Me terminó decepcionando Y por eso No compré Model kits En 10 años Pero este Se zap Este se Debo decir Que realmente Me ha Regresado Esta pasión Y si Probablemente Compre Más Model kits Ah Lo olvidaba Las alas También tienen Sus articulaciones Pueden subir Bajar Y moverse Hacia dos grados La verdad Muy buena La articulación De se Perfecto De figures Estándar El model kit De se Figures Estándar Mide Aproximadamente 20 centímetros La altura Y si lo comparamos Con las figuras De la línea De Ace Edge Figurized Podemos ver Como es Mucho más alto Que Goku Y Vegeta De Ace Edge Figurized Y aquí Lo tenemos Comparado Con las figuras De androide Número 17 Y androide Número 18 De Dragon Stars Y podemos ver Como la diferencia Es evidente Y finalmente Aquí lo tenemos Comparado Con los demás Seis A mi derecha Pues está El Seis De Ace Edge Figures Y a mi izquierda Está el Seis De Dragon Stars Y la verdad Que los tres Están Bastante bien Podemos decir Que Cada uno Tiene su propia Escala Ya sabemos Que el Figures Está un poco Pequeño A su Estatura Normal Yo les dije Que el Dragon Stars Estaba a la escala Perfecta Para tenerlos Con los Ace Edge Figures Y sigo Reafirmando Lo mismo Siento Que este Seis Por su altura Y su Corpudencia Quiere ir Perfecto Para hacer La transformación Taisen Dankai O no sea Kaioken Por 20 Y ya veremos Que nos depara El futuro Para usar Este Seis Yo creo Que queda Muy bien Y así Y ya tenemos A estos Test 13 En la colección En conclusión Mis Hunters Les puedo decir Que el Model Kit De Sey Perfecto Figures Estándar Es altamente Recomendable Si se quiere Divertir Unas tres horas Armando Este Model Kit Pues ya Una vez armado Ofrece Un buen nivel De detalle No tanto Como una Ace Edge Figures Pero la verdad Si compite Bastante Tiene Muy buenas Articulaciones Estoy muy conforme Con este Model Kit Yo que hace 10 años Como les vengo diciendo En todo el video No tenía Un Model Kit En mis manos Por esos miedos De que fuera Que fuera a ser Muy frágil Y se me rompía Fácilmente Esa fue la razón Principal Para que ya no conseguí Más Model Kit Pero Debo decir Que este Sey A pesar de que se siente De un plástico Algo Sencillo Algo frágil Puedo decir Que es algo resistente Porque no siento Que pueda Uno Crujir Las articulaciones Tan fácilmente Obviamente Si se te cae De una cierta distancia Ahí si se va a romper Sin ningún remedio Así que Pues Yo con mis 10 años De experiencia Que ya tengo Coleccionando figuras Puedo decir Que La figura No se les va a romper Si es que la tratan Con su debido cuidado Si ustedes La tratan Con delicadeza No se tiene Por qué romper Eso es todo Yo les recomiendo Ápliamente Este model kit Conseguirlo Actualmente A pesar de que La figura salió En el año 2016 Es posible Pues Aquí está el ejemplo La pueden conseguir A través de Mercado Libre O Ebay Y les voy a dejar Los links respectivos Si es que Llego a encontrar Nuevas piezas Eso va a estar En la descripción En fin Debo darle las gracias A todos los usuarios Que estuvieron conmigo Acompañándome Durante las 3 horas Que duró El directo En la que Armamos A este serie De figuras estándar Pero Debo dar Un agradecimiento Y una mención Especial A Tu lobito Zapsi Y a Bill Robbins Y DBS Pues Ellos donaron El primer Superchat A este canal La verdad Me siento muy afortunado De que hayan dado Su cooperación Se los agradezco Ampliamente Y Están aquí Adentro En mi corazón Amigos Muchas gracias Por su apoyo Espero hacer más directos Y que más personas Se animen A hacer su pequeña Donación Porque es Muy bienvenida Para poder Mejorar El contenido Del canal Para ustedes En fin Si llegaron A esta parte Del video Felicidades Porque son Hunters De corazón No olviden Dejar su like Y sus comentarios Que yo estaré Pendiente De ellos También pueden Suscribirse Al canal Haciendo click Al botón Que aparece Justo aquí Donde está El Kamehameha O pueden Ir a ver Una de mis Animaciones Stop motion Yo sé Que les van a gustar Yo soy Maveik Este es 6 Figuras Standard Y nos vemos En la próxima Bye ¿Qué Model Kit Sigue en el canal? No lo sé Uno de Megaman Si No lo sé 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 No lo sé